La selección de Nicaragua advirtió a la selección peruana de Fossati y auguró que la bicolor se sorprenderá por su poderío. Así iniciamos con una nueva edición en tu canal Gol Viral. Arrancamos con toda la información de forma inmediata. DT de Nicaragua advierte a Perú, vamos a salir a presionar, no se vayan a llevar una sorpresa. Marco Figueroa, entrenador de la selección de Nicaragua, señaló que algunos peruanos minimizaron a sus dirigidos al conocer el partido amistoso del viernes 22. A poco del partido entre Perú vs Nicaragua, el entrenador de la selección centroamericana Marco Figueroa habló al respecto para señalar que su equipo llegará al duelo con la ambición de demostrar que no es un rival fácil de derrotar, además se encargó de deyar un mensaje a los Jorge Fossati. Luego de conocer que hubo comentarios en los que minimizaron a los pinoleros, en DT de nacionalidad chilena aclaró que buscarán vencer a los peruanos en el encuentro de este viernes 22 en el estadio Alejandro Villanueva conocido como Matute. Vamos a salir a jugar, vamos a salir a presionar, vamos a hacerle un buen partido a Perú, nos vamos a exigir hasta donde podamos con las condiciones que tenemos nosotros y trataremos de ganar el partido, a eso viajamos, queremos ser recíprocos hacia la tribuna, hacer goles, dar espectáculo, declaró Marco Figueroa a L1 Max. Asimismo, el entrenador de Nicaragua anticipó que el plantel que dirige tiene un plan para sacar ventaja a la selección peruana y pidió que no se confíen pues podrían tener una sorpresa no grata, sabemos de la calidad que tiene Perú, lo único que tengo claro es que esta selección, Nicaragua puede recibir goles pero no se mete atrás, no podemos especular con meternos poner 10 jugadores atrás para que no nos metan gol, enfatizó. Queremos aprovechar la oportunidad de tener este gran encuentro con esta gran selección, aunque tenemos esa idea de que a lo mejor Perú dijo, vamos a elegir a República Dominicana y Nicaragua para soltarnos pero no se vayan a llevar una sorpresa, sentenció. ¿A qué hora juega Perú vs Nicaragua? El partido amistoso entre Perú vs Nicaragua iniciará a las 8.30 pm, horario peruano, este viernes 22 de marzo en el Estadio Matute. Por primera vez en la historia, Perú y Nicaragua se enfrentarán en un campo de juego. Este encuentro marcará el debut de Jorge Fosati al mando de la selección peruana. Nicaragua es un rival del que se conoce muy poco, salvo que juega en la CONCACAF y el año pasado sostuvo dos amistosos contra rivales sudamericanos, Paraguay y Uruguay. Para conocer un poco más sobre la escuadra centroamericana, Depor se puso en contacto con tres periodistas de dicho país para que nos cuenten sobre la realidad del próximo rival de la blanquirroja. En primer lugar, Alder Osorio de Canal 13 Viva Nicaragua destacó que Nicaragua ha dejado atrás su papel de cenicienta en Centroamérica. Los tiempos de sufrir duras goleadas y ocupar los últimos puestos en la región han quedado en el pasado. En los últimos años, la federación ha estado trabajando activamente para transformar esta imagen y el partido contra Perú es una pieza clave en este proceso de renovación y desarrollo. Hoy en día, el panorama ha cambiado drásticamente. La mentalidad ha experimentado un giro completo. La federación nicaragüense ha demostrado un compromiso serio con el desarrollo del fútbol, lo que se refleja en la contratación de entrenadores extranjeros de renombre. Este progreso se ha evidenciado en los amistosos contra selecciones importantes. Además, los clubes de Centroamérica también han experimentado mejoras significativas. Perú se encontrará con una selección completamente transformada en comparación con años anteriores. Ahora nos respetan, afirmó. Por su parte, Nectalí Mora de NMC Sports señaló una notable brecha entre Perú y Nicaragua en términos futbolísticos. Destacó la presencia de jugadores de peso y jerarquía como Paolo Guerrero en el equipo peruano. Asimismo, enfatizó que estas diferencias también se deben al hecho de que la selección nicaragüense está apenas en un proceso de renovación total de dos años, mientras que en la bicolor ya hay jugadores que disputaron un Mundial. Perú posee una clara superioridad futbolística respecto a Nicaragua. A pesar de ocupar el último lugar en las eliminatorias, el equipo peruano cuenta con una rica historia en el fútbol. Además, tiene jugadores de renombre como Paolo Guerrero, quien a sus 40 años sigue representando una amenaza para cualquier rival. Además, cuentan con un destacado entrenador como Jorge Fosati, reconocido por su vasta experiencia y conocimientos en el deporte. Considero que Perú tiene un grupo sólido que puede lograr excelentes resultados. La bicolor supera a nuestra selección en experiencia y calidad de jugadores, lo cual puede ser determinante en el colectivo de juego. Además, Nicaragua cuenta con jugadores que han participado en la Copa Mundial mientras que nuestro equipo apenas ha comenzado hace dos años un proceso de renovación, explicó. Fernando Enrique Rayo González del Canal 8 describió tanto los puntos fuertes como los débiles del equipo nicaragüense. La fortaleza de Nicaragua es lo colectivo. Se trata de un equipo que su mayoría lleva jugando varios años jugando juntos a nivel de sección. Además, al no haber muchos futbolistas en el exterior, varios jujean juntos a nivel de clubes o se enfrentan muy seguido, lo que termina siendo en cierta parte beneficioso. Entre sus principales puntos flojos está el factor físico, porque tenemos jugadores que no son muy altos y que carecen aún de masa musucular, acotó el periodista centroamericano. Entiéndonos un poco a la selección peruana, antes de meternos como tal dentro de lo que puede dar tanto Nicaragua como Perú, se habló mucho en la previa que Perú iba a enfrentar Italia, que iba a viajar a Europa o Estados Unidos y después un sector, un sector que obviamente todos tienen opiniones divididas, empezaron a decir por qué enfrentar a Nicaragua a República Dominicana. En tu caso, obviamente, es Nicaragua. ¿Qué puede ofrecer Nicaragua a la selección peruana? Un amistoso que, de hecho, va a ser fuerte, ¿no? Pero qué decirle a ese sector que, de alguna manera, subestirman un poco a los rivales en ese aspecto. Sí, sí, he leído un poco de algunos de sus ubicados, colegas de ustedes, que no hablan bien, o no hablaron bien de nuestra selección. Solo recordarles a ellos y a ustedes que nosotros no hemos medido a grandes selecciones. Selecciones mundialistas. Qatar, Irak, Paraguay, Uruguay. En Europa jugamos dos partidos muy intensos, muy intensos con Qatar y Gana. Entonces, no va a ser ni la primera ni la última selección de primera categoría que nos enfrentemos. Y a todos le hemos hecho partidos y este partido no será la excepción. Tenemos un gran desafío nosotros de hace mucho tiempo y se ha ido consolidando de a poco porque esto no es Perú, no es Sudamérica donde yo puedo tomar cinco o seis jugadores por club. Aquí no, aquí la gran mayoría de los clubes son de tres, cuatro equipos, que es Esteli, Drianje, Managua. De repente por ahí está Ferreti que aporta algunos, Unan Managua, pero no tenemos tantos jugadores como para decir, ahora puedo elegir esto, voy a dejar descansar un poco a esto. La base de la selección es esa. Si Fossati agarró un partido con Uruguay, vas a ver que esa es la selección que va a jugar porque tenemos una base sólida y rodeada de muchos jóvenes. El promedio de edad que llevamos nosotros a Perú es la base que hemos llevado a todos, que es un promedio de 23-6 o 24-4. Es más o menos el promedio de edad que estamos llevando. Básicamente tengo muy buenos amigos en Perú. Yo fui compañero de Árvaro Barco en Cobreloa. Ah, Cobreloa, claro. Claro, claro. Y también en México he tenido muy buenos compañeros, tengo buena relación con el ex técnico, un reinoso de la selección. Y hemos hecho con mucha gente mucha amistad en Perú. Yo estuve, no sé el año, no me acuerdo el año exacto, pero estuve como 15 días. Fui a ver partidos porque yo tenía la intención de ir a trabajar a Perú. Me llamaba mucho la atención la calidad de los jugadores que hay en Perú. Y estuve como 15 días invitado por un agente. Y me fui a varios partidos y me llevé una sorpresa muy grande cuando fui al Estadio Nacional, que me hicieron quitar la gorra y el cinturón. Y yo les decía, bueno, ¿por qué el cinturón y por qué la gorra? Échala aquí en un tambo. Era un tambo que había ahí. Métala aquí. Estás loco. Si después sales algo último, me quedo sin gorra y sin cinturón, le digo. Bienvenido a Perú. Eso es lo que pasa mucho. Me llamó mucho la atención. Sí, sí. Eso es lo que pasa mucho. Me llamó mucho la atención. Pero sí tengo buena relación con algunos. Y ahí, ahora que he juntado con algunos amigos ahí, he estado en Miraflores, he estado en varios estadios viendo fútbol. Me acuerdo que fui a ver a la San Martín también, porque ahí estaba Álvaro en ese momento. Fui a ver el clásico. Me tocó ver el clásico también de universitario con Cristal. Alianza Lima, perdón. Alianza Lima. Y me pareció espectacular el ambiente que se llama. Entonces creo que este partido va a ser muy importante para nosotros porque dentro de los partidos que hemos jugado, el único equipo donde realmente si se puede decir la palabra nos pasó por encima fue Uruguay. Porque Uruguay nos gana 4-0 y nos gana bien. Pero las demás selecciones fueron por diferencia de dos goles o diferencia de un gol. Gana Qatar, nos ganaron por un gol. Irán, nos ganó por un gol. Paraguay, sufriendo, nos ganó por dos goles. Entonces creemos que tenemos cualidades como para sorprender a una selección peruana que tiene muy buenos jugadores. Conozco a cada uno de ellos por todas las eliminatorias sudamericanas cuando han tenido que viajar a Chile, cuando han tenido los partidos con Perú. Ahora toda esta eliminatoria que han tenido por el cese de Reynoso, de Juan, he seguido mucho. Lógicamente que con Fossati cambia un poco porque Fossati es amante de jugar contra centrales, jugar con cinco volantes, que son los laterales volantes más los tres en el medio y los dos delanteros. Entonces cambia un poco la forma en cómo tenemos que encarar el partido. Y bueno amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Comenta sobre lo dicho por estos periodistas nicaragüenses. ¿Qué opinas? Nos vemos pronto con más información aquí en Gol Viral.